El legislador porteño Juan Cabandié salió a responder y sumándose también a los dichos de la Presidenta sobre las críticas que han recibido muchos militantes juveniles en algunos diarios de nuestro país. El protagonismo que tanto Néstor y Cristina le han dado a la juventud es importante, creo que es parte constitutiva de su forma de pensar, de ver la realidad. Siempre se ha reclamado a la política de distintos sectores, de que yo tengo uso de razón, se hace, que la política tiene que recambiarse, que tiene que renovarse la política, los actores políticos. Y la verdad que en este tiempo se está llevando a la práctica, la renovación de la política. Pero creo que es sustancial también remarcar que el valor que hoy tienen los jóvenes en este recambio de los actores políticos es sustancial, importante, porque eso lo que nos va a permitir es la prolongación de este proyecto. Cuando hay cantidad importante, como existe hoy en día, de jóvenes comprometidos con posiciones ideológicas, comprometidos con el país, con Argentina, con su sociedad, hace que nunca se vuelva atrás sobre las conquistas alcanzadas. Es decir, nosotros decimos nunca menos y eso significa que nunca menos se va a poder retroceder a lo que se hizo en materia de derechos humanos, nunca menos se va a poder retroceder en relación a la inclusión social, en relación a la participación del Estado en la economía para regular la vida de los argentinos, de las sociedades. Bueno, eso es lo que va a permitir que la juventud hoy sea protagonista como va a ser. Necesitamos inevitablemente que haya, exista una juventud activa, participativa, comprometida. Siempre los procesos históricos a lo largo de estos años en Argentina han tenido a la juventud como actor protagonista. En este caso, de vuelta, hay una juventud protagonista gracias a una voluntad política que es la de Cristina, de poner a los jóvenes como sujetos políticos.